Hola de nuevo, mi nombre es Mario Ruiz y el día de hoy vamos a ver las funciones agregadas o funciones de grupo Las funciones agregadas o funciones de grupo nos van a servir para realizar reportes de forma más rápida y más precisa Por ejemplo, ahorita voy a desplegar la tabla de employees para ver el contenido Y vamos a realizar una consulta básica a toda la tabla para ver el contenido Como pueden ver aquí tenemos los salarios especificados, fechas, números telefónicos, nombres y empleos Los ID de empleado Bien, pues por ejemplo lo que nos interesa sería saber para el video de hoy Si tienen las funciones agregadas que son las básicas son cuatro, son la sum para realizar sumas El max para sacar el máximo valor El min para sacar el mismo Y el abg para sacar un promedio Por ejemplo vamos a poner nuestra atención en el salario Si se dan cuenta tenemos diversos salarios Y vamos a pedirle que nos sume todos los salarios que tenemos ahorita en la tabla Y por ejemplo aquí nos está especificando la cantidad que sale de sumar todas las cantidades de los salarios Por ejemplo vamos a pedirle que nos diga el mínimo Y ahí tenemos el salario mínimo que se encuentra en la tabla O sea el registro que tiene el menor salario El máximo Aquí tenemos el máximo Y ahora vamos a pedirle un promedio de nuestros salarios en la tabla Y bueno, ahí lo tienen Estas serían las funciones agregadas básicas del manejador de Oracle Nos vemos en el próximo video Les invito a que se suscriban Y esperamos que sigamos avanzando con los videos Hasta luego